Lo siento amigos no pudimos subir vídeo sobre Alejo canta el rap de ambiente pero estamos en 2007 no pudimos cantar así que amigos vamos a cantar en videos de next hour sobre el rap de ambiente de Alejo G1 como son justamente y esto es y esto es Alejo el rapero Alejo el culo ya está aquí bien 1,2,3 va lo siento me piro en lentes de escribo el aire lo siento lo respiro el aire está sucio claramente lleno de basura en nuestro ambiente lo siento este griego te aconsejo no tiene basura en el colegio botellas vacías papeles tirados flotan por el rio matando pescados toda conciencia uy es toma conciencia no tenga vergüenza lo siento cuida del planeta esta es la receta enfermo muy arruinado por toda la basura que has tirado si quieres tu cuerpo sano mantener limpieza y aseo debes aprender el agua dulce debemos guardar todas las canillas debemos cerrar los animales debemos cuidar bosques sin árboles vacíos están la extranjera debemos tener el medio ambiente denom proteger todos nosotros es ya debemos tener el medio ambiente de bomba t Psych T mess concia a tener medio ambiente todos con些 ya debemos tener El medio ambiente Vamos a proteger Y esto es Alejo el rapero El rápido ambiente No tengas vergüenza El día del planeta Es la receta Alejo el rapero Ya está aquí Para tener La gorra y los lentes Ok Bueno vergüenza Es la receta Ay por Dios Y le ha gustado Excelente Alejo Habéis cantado muy bien Y bueno amigos Esto fue todo por hoy Espero que os guste el video De Alejo canta Radio ambiente Era el viejo De Alejo G1 Cuando desalejó al rapero Así que amigos Espero que eso estaba Venga a ver más videos Lo que podamos Sobre Estas cosas Si quieren pueden verlo Lo de niña y niños Si quieren pueden verlo Lo de No 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 Bueno ya Suficiente Exactamente Y si quieren pueden ver más videos Y bueno amigos Suscríbanse � Abas Abas Chup Abas ¡Suscríbete al canal!